El espectáculo que está conquistando Latinoamérica En el número uno se llama Solo en Cines, ahí se va Junior de Cancícaro Venga esta mañana, en los grandes cinetes de los lobos señores, indiscutible Tanta pesada señores, lo hemos visto con las mejores ganaderías Vamos a ver Mariana que número que le corresponde Se va en el número cito, Sergio de Pedernales Un muchacho que anda trabajando muy bien en toda la República Mexicana Enfrentando las mejores ganaderías, destructores Y los que vienen mañana señores, no se diga tan bien El número ocho, el número que le corresponde a Panquitas de Boban Es el número diez, se llama Yankee Señor Sergio, nuestro amigo pequeño de San Agustín El número nueve Se llama Viejo Paulino A nuestro amigo Chilitos de San Agustín El número siete, vamos a ver Borreguito a qué lugar le corresponde En esta tarde, los lobos de Michoacán para todos ustedes señores El número seis, lleva por nombre Versace Se va en el número cuatro, se llama la mera pieza, los misteriosos Charro de Zacapu, ven ese amigo Charro Me acompaña la marecita, Marifern El que responde a la comoda Número tres Se llama Punta del Cielo, ahí se va, en ese tonazo señores Señores elegante, aquí viene la señora Anabel Aquí viene el señor ganadero, levante su sombrero para que lo vea la gente Y le brinde fuerte el aplauso señores Él es el que trae los diez toros de compromiso Ahí está saludando a cada uno de los presentes con mucho cariño, con mucho respeto Ahí van las organizadoras a ponerle esa cuelga Señor Sergio, instintivo e importante, la cuelga Agradecimiento de que está presente en esta fiesta de Colotes Se merece el aplauso, ven la bonita el aplauso Ahí están saludando a cada uno de los participantes Al candidato, a todo ese equipo de trabajo Muy importante señores, la reunión que tenemos el próximo martes Y a currir a las casillas Esperemos que termine de saludar a cada uno de los organizadores En esta fiesta maravillosa, porque tenemos buen tiempo para irnos en este momento a la oración del jinete Vamos a ir a la oración Para pedirle al santo patrón, también muy importante Que la fiesta transcurra Ahí está Bienvenido señor Sergio Ahí está su casa, los abuelos de lo que sirve con los bolos abiertos Antes de irles más Una página del libro de mi vida Esta vida que te escogiste por mí Hoy, eterno, amén, amén y amén Con el aplauso de la luna, comenzamos el espectáculo Vengan el aplauso gente bonita Esta es la fiesta de la luna, el rey de la luna Los abuelos de la luna, el rey de la luna ¡Océis al rey de la luna! ¡Océis al rey de la luna! Hoy tenemos al espacio musical Y la más sonruda De los goleanos Montero Se ha iniciado Los sabores no se vengan así ¡Océis al rey de la luna! ¡Océis al rey de la luna! ¡Océis al rey de la luna! ¡Vaya bandos por acompañarnos! Y terminando el Jaripeo nos preparamos Llega un grupazo desde el Estado de Morelos La revelación del año en la música señores Terminando el Jaripeo Continuamos con música ¡Océis al rey de la luna! ¡Vamos a intentar el pueblo! ¡Hay un lucho! ¡Estamos invasando! ¡Es la ciudad! ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! ¡Quieres volar! ¡Vaya a repartir el territorio! ¡Se va! ¡Se rega! ¡Aquí está este filete! ¡Aquí va a lo que le viene! ¡El pueblo sigue la lucha! ¡El pueblo sigue la pelea! ¡Venga el aplauso si le gusta! ¡La comisión de Andrés! ¡Hay la firme, muchachos! Y que no iba a cooperar, la comisión ya los tiene. Y yo no crea que no, me las hecha a un ladrón Y yo no crea que no, me las hecha a un ladrón Y yo no crea que no, me las hecha a un ladrón Yo no crea que no, me las hecha a un ladrón Y yo no crea que no, me las hecha a un ladrón ¡Ahí lo metió el suelo! ¡Chavo! ¡Tonito! ¡Esto es milagro! ¡Nos está tomando señores de la cintura! ¡Hasta ahí lo metió el suelo! ¡Esto es el suelo! ¿Sabes cómo lo hacemos? Por aquí a mi Guarecita que tiene ratos... ¡Ándale pues, ahí va! ¡Nos vemos con el misterioso! ¡Le metió la espada al más flaco! ¡Tonito! ¡Nos va a dar más señores! ¡Nos vemos con el flaco! 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 ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! 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 para toda la comisión, lo mejor de este día, los todos de rancho, camina y los niños. ¡El gobierno de México, hoy la comienza a todos! ¡El gobierno de México! Y los lobos de Michoacán, el segundo día de Jardín, los esperamos y vamos a ver este todo. ¡Cantamos! ¡Ahí estamos, amigos! ¡Cantamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El gobierno de México! ¡Apáutico de los 15 metros! ¡Vamos a auxiliarlo! ¡Dengan a todos los niños! ¡Apáutico de México! 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 ¡Apáutico de